A continuación, obras y personajes, Teleaguadas, el canal de todos. Bueno, vamos a los televidentes del canal Teleaguadas. Bienvenidos, obras y personajes, con un invitado de primera línea, un invitado bien especial. Cada que venimos aquí al corregimiento de Arma, la muy noble, muy leal Villa Serrana, Santiago de Arma, recordamos esa fecha de fundación. Siempre y cada programa se los digo, 25 de julio de 1542, de manos del capitán Miguel López Muñoz, adelantado precisamente de Sebastián de Velalcázar, que lo mandó a que fundaran una especie de villa militar. Y desde ahí hemos venido contando un poco la historia de este lugar tan interesante. Me acompaña un amigo muy especial, el señor presidente de la Junta de Acción Comunal de Quíder Corregimiento de Arma, mi gran amigo José Narciso Herrera. Narciso, qué bueno tenerte aquí en el programa Ahora sí, personal y bienvenido. Muy bien. ¿Qué me cuentan, Narciso? Bueno, vamos a empezar por la vida mía, lo del estudio. Yo empecé a estudiar en la escuela Ángel de la Guarda. Y era una casa de balcón. Terminé, hice segundo, tercero de primaria. Después de esa casa de balcón, tumbaron la casa de balcón. Ya nos pasamos para lo que es la corregiduría, hoy en día. En la corregiduría ya pasamos ya a bachiller. Ya terminé el bachillerato. Estaba yo, por ahí, tercero, en segundo de bachillerato, cuando ya nos pasaron para la escuela Ángel de la Guarda. Era mixto. En ese entonces era mixto. Nosotros trabajamos dos jornadas. Por la mañana trabajaban los estudiantes de la escuela y por la tarde trabajamos nosotros los de bachiller. Seguimos, seguimos ahí hasta, eran que, era por ahí, estaba yo por ahí más o menos en cuarto de bachillerato. Ya lo que es ahora el colegio San Antonio de Armas era una cancha. Nosotros nos divertíamos mucho en esa cancha. Con todos los compañeros, como fue este Jorge Gutiérrez, como fue Elevili Rodas, Jairo Carbona. Y terminé en el 82, en el 82 terminé el bachillerato. Pero permíteme amantico Narciso, cuando estuviste directamente en esa primera escuelita, ¿de pronto qué recuerdos tiene esa profesora, de esos compañeros de estudios de esa época? El estudio, ¿cómo era esa época, hombre? En esa época, el estudio no, el estudio era duro. En esa época, nosotros teníamos que hacerle ir al tablero, hacer... Y nosotros, yo era muy, pues como dijeron, como muy rebelde. Yo era muy rebelde con los profesores. ¿Por qué rebelde, hombre Narciso? No sé, hombre. Uno se gastaba como una bobada, una rebeldía, y sufría mucho porque me castigaban. Sí. Oiga, en ese tiempo, el castigo era... Si usted no decía una tarea, el reglazo. Y no reglita, sino que arreglaban, pues arreglaban esas varas de igualdad, hasta el igualdad había arregladitas, y eran 10 reglazos en una mano y 10 en la otra. Se le tocó la época, de pronto, y muchos podemos recordar esa época de la famosa férula. Eso le decían la férula, que era una regla gruesa, y cuando uno se equivocaba, tenía uno que poner una mano primero. Y si se equivocaba dos veces, ponga las dos. Es una época un poquitico de... Sí, muy bueno. Y le agradezco esa época. ¿Qué profesor era esa época, hombre? En esa época, don Gilberto Giraldo. Gilberto Giraldo. Yo tuve la oportunidad de dar clases como de religión, de pronto arriba, en el colegio. Que fue el director de la escuela, don Gilberto Giraldo. Después, Nair Castro. Don Nair Castro, que es muy mentado. Don Gustavo Chica Naranjo, que ya faltó. En el colegio, Leonel Acevedo, también estuve con Reynaldo Ríos. Reynaldo Ríos, también fue profesor mío. Compañero de estudio. También un compañero de estudio fue Marielena Gutiérrez. Ya no están por aquí. Un profesor que tuve muy bravo, muy jodido. Bonel Patiño. Ese profesor a mí me colgaba de las ventanas. Cuando la casa, el colegio era alto, donde es la escuela ahora, me colgaba de las ventanas. Y por detrás los muchachos están, golpean los dedos y volví a caer al piso. Y volví a irme colgaba por la rebeldía que yo mantenía. Porque era muy rebeldía. Esa, lo que era la escuela, lo que hoy en día es la escuela Ángel de la Guardia. Para contextualizarlos un poquitico, a mí me gusta darle bien antes de obras y personajes. Había precisamente una casa antigua, ¿cierto? Una casa antigua, sí. Una casa había. Lo tumbaron y hicieron ya lo que es. Lo tumbaron y ya hicieron lo que es la escuela Ángel de la Guardia. La escuela Ángel de la Guardia. Eso era adaptado como a una especie de colegio, ¿cierto? ¿Escuela en ese momento? En la corredoría era colegio. Colegio. Adaptado colegio, sí. ¿No te tocó de pronto, Narciso, la clase consistora y la casa vieja, que fue antiguamente casa cuera, no tuviste la oportunidad de estudiar allá? Allá no, no tuve la oportunidad. Yo sé que allá hubo Plaza de Toros, allá fue la parroquia, la iglesia, allá fue un colegio, una escuela, Santa María Goretti, la pasaron para allá y era aquí en la corredoría, Santa María Goretti. Ya después de eso, pasaron allá a la casa que es de Macario, la casa vieja, que es antigua. La casa antigua, que inclusive allí entiendo, porque mire que hemos coincidido con los invitados que hemos tenido y es verdad lo que tú me estás diciendo. Tuve la oportunidad, la antigua banda, de enseñar también allá a Narciso. Enseñó la banda allá, la antigua banda. Yo pertenecí en el colegio a una banda, ¿cómo era que se llamaba? Que era con batuta. No llaman esas bandas. ¿La banda de guerra? Una banda de guerra, a una banda de guerra. Yo manejaba esa batuta en ese entonces. Y no, y muy bueno, pasaba muy bueno. Profesores, muy buenos profesores. También me tocó estudiar con una señora Melba. ¿Qué piensas de esa época donde la formación religiosa, la norma de urbanidad de Carreño, había mucho respeto, mucha disciplina? Ustedes andaban de pronto a pie limpio. ¿Tenían algún tipo de uniforme en esa época, Narciso? En esa época no. No hay uniforme. No teníamos uniforme. ¿Pero era a pie limpio o ya teníamos pantalón cortico? Pantalón, pantaloncitos largos teníamos. Sí. Y zapaticos. Y nosotros éramos muy, pues, muy pobres. Nosotros vivíamos en lo que es Cañada Seca ahora, casita que hay en Cañada Seca, volteando así, la casita aquí bonita ahí. Era un ranchito. Nosotros salimos de aquí, nosotros aquí, mi mamá pagando arrendo. Entonces ya la hermana mía se puso a pensar, pues, pagar tanto arrendo. Vamos a buscar un lotecito para hacer un ranchito. Y nos fuimos a andar por ahí, encontramos el lotecito y ese ranchito lo paramos de la noche a la mañana. Le pusimos una banderita que era, en ese tiempo, la banderita la respetaban mucho. Y paramos y nos metimos ahí. Y ahí nos crió, mi mamá nos crió ahí. Hablemos un poquitico, Narciso, de esa mamá. ¿Cómo llamó tu mamá? Me llamaba María Rez Ferreira. ¿Qué hacía su mamá? ¿De dónde era ella? Mi mamá era de aquí de Arma. Toda la vida aquí en Arma. Ella lavaba ropas para podernos dar el estudio. Cogía café. Nosotros en tiempos de vacaciones nos íbamos a coger café con ella para podernos hacer los libritos para estudiar. Todos, todos nuestros hermanos. ¿Y cuántos hermanos eran hombres en ese momento? En ese momento éramos seis hermanos. Somos seis hermanos. ¿Y están todos vivos en este momento? Estamos vivos todos. ¿Dónde están los hermanos tuyos hombres? En Medellín hay una hermana. Aquí en Arma hay una, dos, hay cuatro, cinco conmigo. Esa hermana, se podría decir que es una hermana muy especial que tú tienes, doña Consuelo. Doña Consuelo. Consuelo. Consuelo, Consuelito que ha estado en nuestro programa. ¿Qué significa para ti Consuelo Redona? Para mí Consuelo, no es todo para mí. Consuelo, ella me ayudó mucho cuando yo estudiaba. Ella me ayudaba en todo, en las tareas, en todo. Me aconsejaba mucho, deja esa rebeldía. Para que usted viera más o menos, deja esa rebeldía. Y yo le iba cogiendo el consejo. Y hasta hoy en día le agradezco. Hoy en día lo creo y le agradezco a mis hermanos, a mi mamá, que se mató tanto pano del estudio. Y a nuestros profesores que son los segundos padres de nosotros. Imagínate. Yo creo que, yo no sé si de pronto, yo recuerdo que tuve la oportunidad de estar en tu casa y mirar un poco una foto de esa primera comunión. ¿Qué significó para usted esa primera comunión? Yo no me nací, yo cuénteme a ver hermano. Ese día de la primera comunión. A mí, en ese tiempo, me hacían lo que se llama hoy bullying. ¿Por qué? En el colegio, en la escuela. Porque la discapacidad que yo tengo es desde que estudiaba. ¿Por qué esa discapacidad nací, yo tuyo? La discapacidad mía es una enfermedad. Cuando yo nací, yo soy mellizos y siete vecinos a la vez. Y la compañerita murió. Entonces, me llevaron al hospital Aguadas y una enfermera me puso una inyección y me tocó el hueso. Estaba muy niñito, ¿no? Pues de brazos. Y desde ahí vengo con esa discapacidad. Y cuando estudiaba, yo sufría mucho. ¿Por qué sufrían? Cuando yo entré a primaria, los compañeritos se burlaban mucho de mí. Y yo sufría, yo sufría. Entonces, yo me iba acostumbrando. Ya primero, segundo, tercero, quinto. Me acostumbré. Ya cuando entré al colegio, más pena. Porque ya un hombre de colegio, ya los compañeros ya más mayores, pues ya a una edad. Pero yo no le... Tuve un tiempo pues muy acomplejado. Pero yo a la final no le paré muchas bolas. Y ya seguí, seguí estudiando. Y ya ni los compañeros me decían nada. Y se acostumbraron a nada. Y después de que falta, de pronto, no sé, quisiera, me detuve mucho en esa fotografía. Porque es una foto muy interesante. Esa foto, esa primera, como no te hicieron una tortita, no te hicieron una renuncita, nada. Cualquier cosita, nada, marcito. ¿No se acuerda de nada? ¿Cuántos años tenías, más o menos, Narciso? Tenía ocho años. Pero sí, medio, ¿se acuerda un poquito de esa primera? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Yo tenía ocho años. Y mire que ese pantalocito que yo tengo, ese cosito, eso me lo conseguimos así, cogiendo café. No hubo una tortita, no hubo nada. Simplemente la reunioncita allá en la iglesia, el sardote y la primera comunión. Y listo. La parroquia de la iglesia de tu primera comunión es la que actualmente conocemos como parroquia de San Antonio de Arma. No, la antigua. La antigua. ¿Dónde quedaba la antigua para que recordemos a los televidentes? La antigua quedaba ahí mismo, ahí donde está. Lo que pasa es que era de más cuerpos, ¿entiendes? Y no era buriliada, no era como está ahora. Era revocada, no era así como está ahora. Ahora es un templo, ¿cómo le dices? Es un cultural, algo cultural. De patrimonio. De patrimonio cultural. Sí, tiene mucho que ver. Sí, pero cuando yo me hice la primera comunión, no era así. Y era más alta. Y cuando eso, yo cuando empecé a trabajar ahí de Sacristán, yo tenía que, por ahí unos, hay 16 años. Sacristán, hay un dato muy interesante y es una fotografía antigua. Yo recuerdo un agradecimiento especial a mi gran amigo Timilo. Que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Horas y Personales de Canante de la Guadaz. Y no estaba la plaza, unas romerías. Había mucha romería, pero hemos hablado de eso, de cosas muy interesantes. Damos que vamos a hacer este vuelo. Venimos al presente y volvemos al pasado. Mientras vamos recordando porque Naciso precisamente es el invitado especial esta noche a nuestro programa Horas y Personajes. Entonces, mira, en lo poco que he podido estudiar a profundidad el corregimiento de armas, te agradezco mucho tu tiempo, aparece un personaje muy interesante en el arma que se llama Mister. ¿Qué nos puedes contar de ese personaje llamado Mister en el Eterno Sacristán de Armas? Mister, una persona muy buena persona. A él le gustaba mucho el traquito. Le gustaba, pero beber. Y le gustaba el ron. Y Mister era el que hacía las veces de Sacristán y hacía las veces en la oficina para sacar las partidas. Como en el despacho parroquial. En el despacho parroquial, era el encargado. Pero el pobre Mister, a veces se le pasaban palabritas en las partidas. Entonces, ya él, ya tan viejito, una noche le dio por tomarse unos trajitos. Y eso le vino la muerte porque en ese entonces cayó un aguacero y eso lo recibió el aguacero y eso lo mató. Y algo muy especial. Cuando el señor murió, se cayó una campana de la iglesia, de la torre. Es como que había pronosticado que el día que se muriera una de las campanas se iba a caer. Eso sí, de verdad, dentro de las historias, de los libros que ha leído. Eso sí se cayó, sí se cayó. La campana ahí cayó. ¿Él era casado? ¿Qué recuerda del famoso Mister? ¿No era casado? ¿Tenía familia? Mister, Mister tenía familia, pero yo no le conocí a su mujer. Nunca le conocí yo mujer a Mister. Él, cuando el padre Alejandro Estrepo, él toda la vida estuvo con él ahí, en la parroquia. Él era el que le hacía todo. Y yo me acuerdo también de una señora que llamaba María Pocillos. Le decían María Pocillos. Sí. Esa era la... Mister, como que se querían, como que... Y andaba mucho, Mister, andaba mucho con María Pocillos. La antigua abuelita María Pocillos. La antigua abuelita María Pocillos. Que ella, que ella, como que tenía unas cositas del himno de arma. Ella fue la que sacó el himno de arma. Ella sacó el himno de arma. Y ella, nosotros queríamos mucho esa viejita. Y inclusive, una historia muy interesante, perdón, te interrumpo a Javier Sánchez Carmona, que fue el que sacó prácticamente el himno de arma, el escritor, que más adelante buscaríamos la forma de encontrarlo y localizarlo en la ciudad de Manizales. Pero, no me dejes volar esta pregunta tan interesante. Y es, cuando muere Mister y en el entierro de él, que imagino que fue, debe estar sepultado en el cementerio de acá, me imagino. Sí, sí. Bueno, entraste tú como sacristán. ¿Cómo te llamó el padre a ti? ¿Y por qué a usted? En ese tiempo... En ese tiempo, yo... Yo era acolito. Sí. Yo era acolito. Y cuando... Cuando él faltó, yo empecé a doblar las campanas. Y cayó la campana. Yo hablando, y cayó la campana. Cuando murió... Cuando él murió, cayó al piso. Y tú y yo ya seguía ahí. Ya el padre te llamó. El padre se llamaba como Alejandro Restrepo. Bueno, no, de pronto no lo... Tengo una vaga memoria de pronto por ahí de... Pero trataremos de averiguar un poquitico la vida de este padre. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando como sacristán ahí en la parroquia de San Antonio? Pues con Alejandro Restrepo. No fue mucho el tiempo que estuve. Yo... Que puede haber estado por ahí cuatro o cinco meses después de que faltó mi cariño. ¿Y qué te pusiste a hacer después de esos cuatro o cinco meses que saliste de la parroquia? Después de esos cuatro o cinco meses que salí, pues yo... Yo estaba estudiando. Yo seguí estudiando. Y... Como le dije, terminé ese en el 82. ¿En el actual colegio de...? En el actual... Ahora en el actual colegio que hay. San Antonio. ¿Qué recuerda de la construcción de ese colegio en Arsisto? ¿Eso lo movió? ¿Quién hizo de pronto? ¿Gestionó eso? ¿Esos terrenos para edificarlo, para hacerlo? Pues yo me acuerdo que esos terrenos... Eso ahí era una cancha. Pero... No sé qué... Eso fue como cuestión política. Pero no sé qué político fue el que gestionó eso para ese colegio. Nosotros... Entramos a ese colegio y... Pero nunca me di cuenta... ¿Quién había gestionado esa cuestión? Terminaste en el 82. En el 82. O sea, ese grado de bachiller... Promoción 82... Bien interesante, Narciso. ¿Y de pronto qué te pones a hacer? ¿Ahora qué me pongo a hacer? ¿A trabajar? ¿O para dónde se fue? Ah, no. Ya después de que yo salí del bachillerato... Yo me fui... Un tiempo... Para... Irra. Rizaralda. Allá vive el... Vive el papá mío. En ese tiempo yo me fui... Y... En mi papá tenía un negocio, un bar. Me puse a trabajar con él allá. Uy, siempre trabaja un tiempito. Trae como tres años. Ya después me vine... Y en el 90... En el 94... En el 94... En el 94... Yo me puse... Me coloqué a trabajar aquí con el... Con el municipio. O sea, tuviste la oportunidad haciendo que... ¿Oficios varios? Oficios varios. ¿Qué recuerda a esos oficios varios que te ponían que hicieron? Mucha cosa, vea. Me ponía... Que había levantamientos, me tocaba hacer levantamientos. ¿De cadáveres? Levantamientos de cadáveres. Casi que un inspector de policía, pues prácticamente. ¿Sería como eso? Levantamientos de cadáveres. Me llevaban a hacer levantamientos de cadáveres. Me tocó... Cuando era la corredora, aquí era Esperanza... Esperanza Mejía. La mujer de Aníbal Montoya. Que es un personaje también de aquí. Aníbal Montoya. Todo lo que... Limpiar culetas. Rosar. Todo lo que el municipio... Municipio prefería. Tablados. Me tocaban muchos tablados. Cuando eso aquí... Era muy bueno porque... Había muchas fiestas. Se hacían muchas fiestas. También me tocó cuando esto aquí era... Pura... Empelgado. El... El... El parque. Las calles, el parque. El parque. Octava Muestra Nacional de Danza. Aguadas 209 años de historia. Noviembre 24, 25 y 26 del 2017. Talleres de Danza Colombiana y Danza Internacional. Departamentos invitados. Tundinamarca. Valle del Cauca. Antioquia. Guila y Caldas. Teatro Bicentenario. La Danza. Y Parque de Bolívar. Grupos musicales. Orquesta y danza. La danza hace felices a los que la aman de verdad. Patrocina. Alcaldía de Aguadas. Institución Educativa Roberto Peláez. Danzas Pipintá. Asocapa. Teleaguadas. Federación Nacional de Biocombustibles. Y Secretaría de Cultura. Los esperamos. Realice sus sueños de tener casa propia en la urbanización Guayacanes. Les ofrecemos casas desde 167 millones de pesos. Completamente terminadas. Primer piso. Cocina. Patio. Garaje. Sala comedor. Baño social. En el segundo piso. Cuatro alcobas. Dos baños. Balcón. Cuenta con terrenos para terminal de transportes. Centro de diagnóstico automotor. Estación de servicio. Centros deportivos. Jardines infantiles. Iglesia con parque. Entre otras. Informes celulares. 310-682-6866. 310-839-4734. Oficina en Manizales, kilómetro 2, vía Manizales, Medellín. Encuéntrenos en redes sociales Facebook. Urbanización Guayacanes. Correo electrónico. guayacanesaguadas. arroba gmail.com Urbanización Guayacanes. Un sueño para vivir en Aguadas. Música Estando de pronto en esa época juvenil, esa época tuya, yo recuerdo que una conversación que tuvimos previa, me contaste que fuiste catequista. Fui catequista con el padre de Javier Correa, catequista con el sabertote que salió ahora entregándole a este, a Mauricio. ¿Padre Jorge Danilo de pronto? Con Danilo. ¿Tú fuiste y trabajaste con el padre Jorge Danilo Sánchez? Catequista. ¿Y de pronto con Flavio de pronto? Con Flavio. ¿Qué recuerdas del padre de Flavio? Porque es que es un amigo muy querido que tuve la oportunidad de entrevistar una vez aquí. El padre de Flavio, muy buen sabertote. ¿Qué recuerdas del padre de Flavio? El padre de Flavio nos reunía a todos los catequistas. Éramos como casi 15 catequistas. Y cada ocho días nos reunía a hacer el curso de catequistas. Y nos daba las veredas. Nos decía, bueno, usted en Arriso se va para el Espinal, a ver catequesis. Yo salía de aquí los sábados a las cinco de la mañana. En el punto de cinco y llegaba ya cinco y media. Cogía camino arriba por Oroviejo, arriba a la escuela. Y yo daba catequesis en el Espinal los sábados a los niños. Y los domingos a los padres de familia. A los papás. A los papás de los niños. Es una época muy linda en tu vida haber tenido la oportunidad de ser catequista. Y cuando eso estaba el señor obispo Pimiento. Monseñor José Jesús Pimiento Rodríguez, que me he recordado. Si nos ponemos a hablar de esa arma, a la edad que tú tienes, unos 60 años aproximadamente. Muchos obispos han pasado por acá. Uno de grata recordación es precisamente a Monseñor Fabio. Monseñor Fabio. Hay que recordar a Monseñor Fabio, Monseñor José Jesús Pimiento Rodríguez. Pimiento Rodríguez. Personas que han aportado mucho a la fe, digamos así, en corregimiento. Ese arma de ahora 50 años narciso. Vagamente estabas trabajando, haciendo tus cosas, quizás estudiando. Pero, ¿qué nos puedes contar de esa arma de hace 50 años que pronto recuerdes? De esa arma de hace 50 años. En lo religioso, muy amante de la religión. Muy amante de la religión. En lo religioso, cada ocho días, colegio y escuela, para misa. No faltaba, cada ocho días. Y muchos creían en San Antonio. San Antonio es el pilar de este pueblo. Mejor dicho, en San Antonio estábamos nosotros. Y muchos me han dicho, en San Antonio, muchas hacían muchos milagros. De esa parte, a este tiempo, ha mermado mucho la religión. Y, pues, casi no, la gente muy incrédula. Ya la gente camisa casi no va. Ya, por mucho que los sacerdotes brieguen a que la gente arrime. Ahí puede ver usted que en el tiempo de estos, en un 13 de día de San Antonio, es muy poquita la gente que llega. Ya como que, no sé, la gente le está dejando mucho. Y eso no debe ser así. Esa es lo que debe estar empujando más. Claro, empujando más. Pero en la parte comercial, de pronto, arma... Ah, muy bueno, comercio. En la parte comercial, arma era muy buena. Torditos por todas partes. El comercio era muy bueno. No se aguantaba hambre. Cultivos, caña, café, abundaban. Sí, es verdad, y me han dicho tres personajes diferentes. Ya, muchachos, tú coincides con lo mismo. Había muchas estancias de panel aquí. Y, de pronto, llegó el incórdio y cerró todo eso. Y se acabó mucho la parte de ingreso. Aquí había, bueno, voy a decir cuántas estancias había. Estaba el Fordán, Naranjal, Carboneral, San José. Otra, 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 la clara. Todo eso era en estancias de caña. Todo eso era caña. Aquí abundaba la caña. Y abundaba la fuente de empleo. Y abundaba la fuente de empleo. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó en acceso? Dentro el incórdio. Y ya empezó a incorporar los pedacitos y cada uno ya con su pedazo la incora. Y acabó con, acabó con las estancias. Las pocas que hay ahora, pues, porque se han sostenido. Como es, a Naranjal se acabó. Está la clara. Y está el Fordán. Y está Carboneral. Y otra y enseguida del Fordán, que es la que, una que pusieron los culebros, también. Muy buena. Hay como cuatro estancias de caña. Pero ya muy poquito quizá. Y ya se mermó muchísimo. Ya se mermó mucho. Como el progreso de arma. El progreso de arma. Y de acuerdo a la investigación que hicimos para el programa, es... Tú fuiste una persona muy deportista, hombre. Porque por ahí una imagen que me llamó mucho la atención. Y es la cancha. La cancha no de ahora, sino la cancha como en barrito, como en matanil, por ese de tierra. La cancha vieja. ¿Qué pasó? La cancha allá. Cuéntame esa parte deportiva. Cuando eso, cuando eso, a mí me gustaba mucho el deporte. Cuando estábamos en la escuela. Ah, en el colegio. Que era el que tuvimos en el colegio, en la escuela, doble jornada. Dos jornadas. Los niños de la escuela y el colegio. Nosotros formamos equipos. Partidos y formamos torneos de voleibol. Y básquetbol. Me gustaba mucho. Cuando... Ahora que me ven en esa canchita. Tuvimos un torneo. Y yo... Participé en el torneo. Y como ve usted, ahí la fotito. Nos ganamos un trofeíto. Un trofeíto. Eso fue como en el... Noventa y... Como en el noventa y cinco. Eso fue como en el noventa y cinco. Ya después ya... Ya me fui dejando... Ya me fui dejando el deporte. Y ya cuando la cancha... Cuando hicieron el polideportivo y esa cancha ya... Ya yo... Yo también tuve... Tuve... Gente entrenando. En deporte. Y apoyaste muchísimo. Y te agradecemos muchísimo porque fuiste un líder... Y apoyamos el deporte. Deportivo. Narciso. Y hoy en día también me gusta... Me gusta apoyar el deporte. Qué bueno. Cuéntame una cosa. En estos días hemos estado pasando... Un datico muy interesante. Hemos investigado un poco sobre la historia del asilo. De los abuelos. Pero... Y el padre Julio César Quintero. Tuvo mucha injerencia. Cuando llegó el 7 de enero de 1994 a ser párroco. Padre Julio César. Es verdad. O sea... ¿Cómo fue esa pastoral? ¿Y por qué el sitio que actualmente está solo? Ha tirado que se hace al olvido. Lo que fue el antiguo centro de salud. Corraborame esa información. Por favor. Están amados en el asilo con los abuelitos. Que eran 12 nomás. Comenzaron 12. ¿Y luego qué pasó con eso? Bueno. Empezaron ahí 12 abuelitos. Y hasta... Con muy poquitos... Con muy poquitos... Como... Poquita plata para los abuelitos. Pero muchos hacendados nos ayudaban a... A que esos abuelitos se sintieran bien ahí. Dándoles la comidita. Y después... De ese asilo... Eso no era... Eso era como una... Algo para los abuelos. No es como ahora que... Entonces... Cuando eso... Aquí había... La plaza de ferias... Eso era de... De un comité de ferias. Que lo lidera... Hernando Montes. Ese comité de ferias. Entonces ya... Cambiaron... Hicieron como un convenio... Un cambio... De ese asilo... A... A la parte de arriba de... De... Donde es ahora... El asilo. Que eso era... Eso era... Eso era del municipio. Y eso era del municipio. Y como que... Hicieron un convenio con el municipio... Hicieron el asilo allá... Y pues ya pasaron... Los abuelitos... A ese asilo... Ese día... Cuando inauguraron ese asilo... Yo también trabajé ahí... Yo trabajé de celador ahí... En ese asilo... Y tuviste la oportunidad también... De ser celador... No sé si de los colegios de aquí... Es un trabajo que tuviste también... Fui celador en el colegio... San Antonio de Armas... En la Escuela Ángel de la Guarda... Mucho tiempo... También trabajé... Como ayudante de fontanería... Ayudante del señor... Hernando Jaramillo... Que... En este tiempo ya faltó... Ya no existe... Hernando Jaramillo... Que fue fontanero... Falleció... Fue fontanero aquí... Y... No... Yo no sé... Uno... Uno empieza... A veces se le dan muchas cositas que... Que tiene para... De pronto es tanta historia... Para contar... De la historia... Y eso se trata ahora sí personal... De hacerte un reconocimiento a Narciso... Porque tú eres una persona muy valiosa... De la historia... Para este corregimiento... En estos 475 años... Tú significas mucho... Para nuestro programa... Y por eso te quisimos invitar... Eh... Pronto algo importante... Para que redondiemos... Esa historia... Ese antiguo... El antiguo centro de salud... Era una cosa muy... Muy bonita... Muy organizada... Eso porque se acabó Narciso... Y el telecom viejo también... Porque se acabó todo eso... Ese telecom viejo... Empecemos por el centro de salud... El centro de salud... Muy bueno... Muy buen centro de salud... Ahí hubieron... Unas enfermeras... Muy buenas enfermeras... La una se llamaba Ana... Y no recuerdo la otra... Pero... Esas enfermeras... No necesitaban... No necesitaban... Ahí van a... 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 Alguna cirugía... Ella... Ella era enfermera... Y doctora a la vez... Ella entendía mucho de eso... Muy formalitas... Ya después salieron... Y... 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 Después de salir... Ya... Dejaron... Ya pasaron... El puesto de salud allá... Al lado de arriba... Dejaron ese... Y ya... Quedando solos... Ya empezaron... Ya con el padre... El asilo... Las viejitos... Las viejitos... Empezaron a... A estar allá... Hasta la sogra mía... Estuvo en ese asilo... Mmm... Y... Y... Y después... Ya... El cambio... El cambio de ese asilo... Al asilo nuevo... Que tenemos hoy en día... Mmm... Un telecom... También... En ese telecom... Trabajó... Nurita... A Gudelo... Nurita Gudelo... Una amiga muy querida... Nora Gudelo... Que ahora están... Ahora están aguadas... También... Otro tele... Cuando empezaron... El telecom... Empezó... En los bajos de la corrediría... Ajá... En los bajos... En esos salones de abajo... Un salón grande que hay... Sí... Ahí empezó el telecom... Con Norita también... Uh... Norita muy... Muy vieja de estar... En telecom... Bueno... Después... Onde esa hora... Onde era telecom... Eso era... Lo de... De la junta comunal... Esa era la caseta comunal... Sí... En ese tiempo... La presidenta de acción comunal era... Ruby Aguirre de Patiño... Uh... La mamá... De Joaquín Emilio Patiño... Sí... Ella era la... Ella era la... La presidenta... Ella era la presidenta... De la junta... De la junta de acción comunal... Lo que tú haces hoy en día... Ya vamos a eso... Pero... Sí, dime... Entonces... Entregó Ruby... Cogimos nosotros... Yo fui presidente también en ese tiempo... Jaime Mejía... Jaimito... Fue presidente de la acción comunal... Cuando eso... El promotor era... Gustavo Gutiérrez... Salazar... Sí... Y... Y ese señor... Acabó con eso... Pero otra mujer... De pronto... No sé si te escapa... Cuéntame... ¿Cuál era la injerencia en la parte... En la parte social de arma de Marta Cecilia... Miguel Chilo? Ah... Chilo... La corregidora... Fue corregidora aquí... ¿Qué recuerdas de Chilo hombre? Porque es que Chilo la mencionan mucho... La he escuchado mucho... Chilo... Muy buena persona... Muy amiga mía... Cuando fue corregidora... Trabajamos mucho... En ese tiempo yo no trabajaba con el municipio... Pero yo le ayudaba mucho... En lo que era... Arreglar... Arreglar jardines... Ella era muy echada para adelante... Ella era un personaje... Y es un personaje... Con muchas ganas de volver al pueblito... Le comentaba a ella... Ella era una de las corredoras que... Que salía de allá... De la oficina... Ella salía... Se ponía las botas... Salía... Había un derrumbe... Ella salía... A mirar a ver cómo hacía... Para... Para llamar a Guadas... Y que la maquinaria estuviera pendiente... De... De... Muy buena... Muy buena... Gestionaba muchos recursos... De pronto ya... Cuando tú haces esa cantidad de trabajos... En los que hemos hablado... Capacitaciones... Y de pronto... No sé si has tenido formación de pronto del SENA... Has tenido algo que ver... Tuve... Una formación del SENA... Inseminación... Artificial... Eh... ¿Te gusta mucho lo del ganado? Me contabas... Me gusta mucho el ganado... Tengo el carné... Del SENA... Y las prácticas las tuvimos... Donde... En la fica... Del señor... Hernando Montes... En la Florida... En la Florida, sí... Ahí practicamos... Sí... Uh... A mí me gusta... A mí me gusta mucho... Me gusta mucho... Lo que es un... Esa zonal... Zonal del H... Ah... Por ahí estoy invitado... A una zonal en Salamina... El 20... Este 20... ¿Cómo llegas a ser presidente? Porque estamos hablando con él... El señor presidente... De la Junta de Acción Comunal... De... De Arma... ¿Quién te eligió? ¿Cómo se postuló? Cuéntenle... De la Junta Comunal de Arma... Nos eligieron... El 23 de abril... Del 2015... Sí, voy a estar ya... A dos años... Del 2015... Eh... Por voto... Por votación... Por planchas... Entonces... En esa reunión... Cuando empezamos la votación... Según domingo... En el atrio... Con votación... Votando como... Me hicieron las elecciones... Me hicieron las elecciones... Bueno... ¿Y qué pensó usted cuando le dijeron... Don Narciso... Queremos que usted se de pronto... Se postule en su nombre... Para ser presidente... De la Junta de Acción Comunal... ¿No sería mucho orgullo... Para usted que la gente... Del mismo pueblo... Lo tenga en cuenta usted... Para representar la comunidad? Sí... Sí... Un orgullo muy... Bueno... Muy bueno... Muy bueno... Y... Tengo una directiva muy buena... Los compañeros de la directiva muy buena... Eh... Ahora... Gestioné... Gestioné... Unas cositas con la gobernación... Yo tengo todo eso... Bien... Bien llevado porque... Ah... Otra cosita... Gestioné un convenio... Tuvimos un convenio con... Con envías... De rosería... Mmm... Por ahí tengo ya... El acta de... 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 De pago... Ya... Me llamaron que fuera... A reclamar el primer pago de... De esa rosería... Mmm... Son como nueve millones seiscientos... Eso... Gracias a... Al gerente... Del hospital... Del doctor Guillermo Arzate... Del doctor Guillermo Arzate... El doctor Guillermo Arzate... El doctor Guillermo Arzate me dijo... Porque... Nosotros tuvimos una reunión... En Aguadas... Para esa cuestión de ese convenio... Y entonces la fiscal me dice... Que no... Que eso no le convenía a ella... Que eso no servía... Que... Que nosotros cómo íbamos a hacer eso... Entonces me estaba... Ya me estaba desanimando... Cuando llega el gerente... El doctor Guillermo... Y me dicen... Arzate pues... Hágale a eso que yo le ayudo... Yo le presto la platica... Para esa rosería... Entonces me uní con él... Hicimos la rosería... Pintada... Aguadas... El primer... La primer rosería... Porque el convenio son... Tres veces en el año... Y el hombre me prestó esa platica... Sin mi interés de nada... Ya... Ya me llamaron... Que fuera a retirar... Entonces... Siempre nos queda una platica... Ahí para la... Para la junta... Siempre se busca el progreso... Siempre tú buscas el progreso... Del bienestar de corregimiento... Sí... Porque... Porque... Como usted sabe... Jorge... Que... Hay mucha casita mala... Mucha casita... Techos malos... Muchos mejoramientos de vivienda... Sí... Y con esa platica... Y otras cositas... Hice unas rifitas... Hice un... He hecho unos bingos... Sí... Para... Para esa causa... Le... 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 Le hicimos una casita... A una... A una señora... A una señora... A una señora... Cardona... Sí... La hicimos con... 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 Festival... Con... Rifas... Rifamos un plasma... Con unos bonos... Bueno... He hecho varias cositas... Y se ve... La casita... Ya está la casita... Ahora... Con esa platica... Que va a entrar... Vamos a ver... Que... Que otra cosita... Se puede hacer en el pueblo... Siempre has estudiado... Muchísimas horas... Y has tenido mucha injerencia... Sobre todo en la parte del progreso... De nuevo corregimiento... Y con la ayuda... Y... Al... Al alcalde... El alcalde... Se ha prestado para eso... Octava Muestra Nacional de Danza... Aguadas 209 años de historia... Noviembre 24, 25 y 26 del 2017... Talleres de Danza Colombiana y Danza Internacional... Departamentos Invitados... Cundinamarca... Valle del Cauca... Antioquia... Huila y Caldas... Teatro Bicentenario... La Danza... Y Parque de Bolívar... Grupos Musicales... Orquesta y Danza... La Danza... La Danza hace felices a los que la aman de verdad... Patrocina... Alcaldía de Aguadas... Institución Educativa Roberto Peláez... Danzas Pipintá... Asocapa... Teleaguadas... Federación Nacional de Biocombustibles... Y Secretaría de Cultura... Los Esperamos... Los Esperamos... El Doctor Plinio Carvajal... Odontólogo... Y la Doctora Cristina Aceide Larango... Ortodoncista... Ofrece a toda la comunidad aguadeña... Los servicios de odontología general y especializada... Ortodoncia... Blanqueamiento dental... Prótesis totales... Coronas... Limpieza dental profunda... Tratamiento de conductos... Entre otros... Se atiende a los socios de la cooperativa de caficultores... Asociados de Cooprocal... Y comunidad en general... El consultorio está ubicado en la carrera sexta número 805... Sector Punto Rojo... Teléfono... 322-443-6610... ¿Qué necesidades tiene... Que se ha visto de acuerdo... Pavimentación de calles... Arreglo de algunas cositas... Porque es que... A veces hay unas cositas... Que le dan muy mala presentación al... Acordimiento... Narciso... Esa callecita... De aquí de donde... De donde Ignacio Quintero... La callecita que sigue a las escalas... Esa la hemos... Hemos estado... Molestando por esa callecita... Pero... Lo que falta es que en Pocaldas... Se ponga la... A la labor de hacernos la... La alcantarilla nueva... Es que no tiene alcantarilla nueva... Pues por eso... Quizás por eso el alcalde no... No... No gestiona esa cuestión... Pero viste el informativo... Hace poco que tuvimos la oportunidad... De decir que las escalas... Estaban muy feitas... Hizo la rosería... Logramos... Falta... De lograr ese pavimento... De ese pedacito... Falta pavimentar ese pedacito... Desde que... De que esté... Pavimentado... La escala se ve bonita... Y se va... Se va a sembrar jardines... En ese... En ese... En ese pedacito de la escala... Que sean bonitas... Venga Narciso... Antes de que se me escape... Porque se me está acabando el tiempo... Pero... Hay un... Una vez tuve la oportunidad... Y con mi esposa... De decirle... Aquí de visita... El Corrimen... Llegamos así... De visitarnos... O algo... Y quisimos subir... El monumento de Cristo Rey... Que es un lugar... Muy emblemático de ustedes... Muy bueno... Se sigue insistiendo... Lo mismo... Que pasa con ese monumento... Que está tan deteriorado... Y tan acabado Narciso... ¿Qué recuerdas? Vea... Yo recuerdo del Cristo Rey... Allá hacíamos... Peregrinaciones... Allá... Allá... En... En fiesta de San Antonio... Nosotros íbamos... Le regalamos al santo... Estaba muy bonito... Pero... Se fue... Se fue dejando... Mmm... En una fiesta de San Antonio... Un señor que venía tirando pólvora... Hasta se tiró... Botó una mano... Era muy bueno... El santico bonito... Lo teníamos... Y el caminito... Y... Y... Los ardotes fueron dejando... Se fueron dejando los ardotes... Y... No solo los ardotes... La misma gente... La misma comunidad... En ese tiempo... No... No... Los presidentes de junta... No... Como que no se almeraban... Pero es un lugar emblemático... Narciso... Que de pronto no podemos dejar tirar... No... Y debemos... ¿Qué habría que hacer? Te pondría como esa meta... Narciso... Porque estamos nosotros aquí... Muy pendientes de eso... Y me han preguntado... Algunas personas aquí en el correo... Y me toca que vengo... Venimos los martes... A grabar estos programas... A hacer notas para el informativo y lo demás... Y... Y... Qué bueno de pronto lograr esa pequeña meta... Narciso... De darle... Algo... Envejecerle el camino... Darle una pequeña rosería... ¿Qué tal ese musgo que tiene? Está muy mal... Podemos... Pues ya con Marta se habló... ¿Cierto? Ya Martica nos... Ella nos... Dice que... Porque es que... Quizás no lo hacen... Porque... Quizás es que porque Marta no deja... No... Yo no creo que no... Marta sí... Marta ya se logró hablar con ella... Pero sería una obra... Que de pronto te pondríamos... Por una pequeña meta... Señor presidente... De la Junta de Acción Comunal... De darle vida... A ese lugar... Que de pronto... Que Jesucristo está mirando ahí... Bendiciendo el corregimiento... Las obras de ustedes... Y arreglar... Y pintarlo... Es que está muy feita... Y arreglarle la manito... Es que... Tiene una mano mocha... Podría ser una idea... Señor presidente... ¿Ale le parece? Arreglar... Eso podría ser yo... Eso podría ser yo... Con esa plática que me den... Algo de pronto... Consultar con la comunidad... Darle una pedida de manito... Sí... Consultar con la directiva... Claro... Para hacer algo... Una reunión con la directiva... Y después... Una reunión con la asamblea... Para que... Todos hagamos... Algo... De algo... No todo... De algo... Destinar algo... Para una pinturita... Para algo... Perdóname... En obras y personas... De Canante de la Guada... Cerrando con broche de oro... ¿Qué significa para ti? José Narciso Herrera... El invitado especial... Esta noche... En nuestro programa... En obras y personas... De Canante de la Guada... Saludos... Para los médicos... Del Centro de la Guada... El Centro de la Guada... Estamos aquí... Muy pendientes... Cada ocho días... No les fallamos... Esa es una pregunta final... Que te voy a hacer... ¿Qué significa para ti... San Antonio de Darma? San Antonio para mí... Es decir... Todo... Es tanto... Te voy a contar Jorge... Cuando... A mí me pasó... Esta cuestión... Yo usaba... El hábito de San Antonio... Yo lo usé... Como... Tenía... Ocho... Ocho... Nueve... Siete... Ocho años... El hábito... Antes de... De la Primera Comunión... Yo usaba el hábito de San Antonio... Y... Muy a San... Muy devoto a San Antonio... Muy a San Antonio... San Antonio... Para mí... Tenemos el pueblito... Por San Antonio... San Antonio... Es el patrono... Y lo queremos mucho... Y ahí puede ver usted... Todas las romerías que vienen... Toda la gente que viene... A visitarlo... San Antonio para mí... Es... Es algo que... Que es un... Como le dijera... No pues... Significa todo... Si te preguntara... Y a los invitados... Que he tenido... En el programa... Aquí en el Corregimiento de Armas... Necesito que me digas... Narciso... Hay que mostrar este programa... Para que la gente venga... Y aquí hay una riqueza muy grande... De acuerdo a tu experiencia... Tú que vives acá... Dime el nombre... De tres grandes riquezas... Que tenga el Corregimiento de Armas... Hoy... Riquezas... Para conocer... Para visitar... Para decir... Armas... 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 Este es el Corregimiento... Más antiguo de Colombia... Que me puedes decir... Primero que todo... En San Antonio... Es una de las... Primeras riquezas que tenemos... El Cristo la conquista... Que no sé... Por qué en el templo lo está... No lo veo pues... Que lo muestren... La Virgen del Rosario... La Virgen del Rosario... Que era la que... La que sacaron de aquí... Para... Para Río Negro... Para Río Negro... También riquezas... Riquezas son... Lo que es la... En este pueblo... Los petroglifos... Los petroglifos... Petroglifos... Que están en... En... Los del Dorados... Para Por Pácora... El... 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 El Baño de las Monjas... El Baño de las Monjas... Que llaman... Un sitio que me gustaría conocer más adelante... Narciso... De pronto... Una de las grandes riquezas... De Armas... Es... Utilizar... Este tipo de programas... ¿Qué opinas? Esa es la última pregunta que te voy a hacer... Hemos estado muchísimo... Y te consta... Que en los programas... Tanto el informativo... Como el programa que tengo la oportunidad de orientar... Y en la sesión de Guadalajara... Ya recordar el video del informativo... 8 días de actualidad semanal... Que la hago... Con ese amor... Y con ese cariño... Después de investigar... ¿Qué significa para ti... Que Canal Teleguadas... Esté tan pendiente... Estemos mostrando armas... Programas... La gente... Vamos a ir a fincas... A haciendas... A cítricos... Una cantidad de cosas... ¿Qué significa para ti... Canal Teleguadas... Que esté mostrando armas... Hoy en día... Es... Muy, muy, muy importante... Para mí... Esto... Significa mucho... Porque... Está dando a conocer... Todo lo que tiene que ver con armas... Las riquezas... Todo la... La... La gente... La gente... Gente... Gente antigua... Mire... Tanta gente... Como... Como... Todos esos... Esos personajes... Que... Que tiene Timilo allá... En el negocio... Personajes... Que son conocidos míos... Que yo los conocí... Viví toda la vida con ellos... Sí... Son personajes... No he dicho... Otro personaje... Que ustedes debieran de... De... Entrevestar... Alfonso Palacio Chispo... ¿Por qué dices que Chispo es interesante? Tiene... Es muy interesante... Porque... Él es... Ese muchacho... Está en todo aquí... Él es el que hace los mandaditos... Él... Me han dicho... Vivió con... Estudió conmigo... Estudió conmigo... Muchísimo... Estudió conmigo... No hizo bachillerato... Pero toda la primaria... La estudió conmigo... Y éramos... Me han dicho... Muy... Muy amigos... A ver si nos ayudas... Porque... Vamos a estar precisamente... En estas haciendas... Vamos a estar en... Con Jairo Cadavid... Con la hacienda poquitica... Esa parte de las... De estas flores... Vamos a estar en... Palmeras... En la parte de los cíticos... Haciendas ganaderas... Mostrando como toda esa riqueza... Narciso... Te prometemos eso... Claro que sí... Con la ayuda tuya... De pronto nos vas a orientar... Muchísimas gracias a ti... Por haber estado... En el programa... Horas y personajes... Y solamente quiero decirte... Que tú para nosotros... Eres una persona muy importante... Porque... En estos 475 años de historia... Te lo repito nuevamente... Tú haces parte de esa historia... Ojalá puedas seguir adelante... Y estamos dispuestos... Con estas cámaras... A mostrar... No solamente a nivel nacional... Sino internacional... Todas las obras que hace el corregimiento... Porque aquí hay una riqueza muy grande... Para mostrar a ti... Gracias... Gracias... Muchas gracias... Con la cámara... Y Sergio Alejandro Rincón... Muchísimas gracias... A la Junta Directiva... El Canal Teleaguas... Que nos permite... Los medios para poder venir... Cada 8 días... Aquí al corregimiento... A mostrar obras y riquezas... Porque tenemos arma... Para mucho rato... Un agradecimiento especial... También a la gente linda... Que trabaja aquí en el sector de la piscina... Más adelante... Vamos a conocer... Como todas las historias... Esas riquezas turísticas... Que tiene arma para mostrar... Y a todos ustedes... Un abrazo muy grande... Porque arma... Tiene mucha... Mucha historia... Para contarle... Aquí en obras y personajes... Del Canal Teleaguas... Este es el patrimonio cultural... De nuestro municipio... Hasta una próxima oportunidad... Muy amables... Teleaguas... El Canal de Todos... El Canal de Todos... El Canal... El Canal de Todos...